El día de hoy les traigo toda la información acerca de los resultados como también la tabla de posiciones de esta ronda final que corresponden al 26 de abril de este año 2024 en el campeonato sub-20 femenino en la Comebol 2024 así que los resultados fueron los siguientes donde a primera hora el equipo de Colombia venció 3 goles por 2 al equipo de Venezuela mientras que Brasil venció 3 goles por 0 al equipo de Paraguay y en el último partido el equipo de Argentina venció 5 goles por 0 al equipo de Perú así que después de estos resultados así se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que el equipo de Brasil y Colombia ambos equipos tienen 6 puntos mientras que el equipo de Argentina y Paraguay tienen 3 puntos cada uno y en la quinta y sexta posición está el equipo de Venezuela como también de Perú con 0 puntos así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video